El ministro de Energía, René Ortiz, reconoció que hubo una sobrefacturación en las planillas eléctricas entregadas a la ciudadanía y aseguró que se está corrigiendo y que por eso se han tomado medidas sancionatorias a los responsables. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está precisamente en línea directa el ingeniero René Ortiz, ministro de Energía. Ingeniero Ortiz, gracias por atender esta entrevista. Bienvenido a Notimundo. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto saludarle y permítame saludar a su distinguida audiencia también. Gracias por su tiempo, señor ministro. Queremos saber, a más de la decisión de remover del cargo algunos directivos del área eléctrica del país por estos problemas de sobrefacturación en planillas eléctricas que se han sentido en algunas ciudades y provincias, si no en todo el país, le consulto si hay ya una disposición para resolver el tema respecto del pago que ya hicieron los ecuatorianos con esta factura sobrevalorada. Muy bien. Es importante resaltar que la resolución que se ha tomado atiende precisamente el tema de los... Parece que se fue el audio, señor ministro. No sé si... ¿Qué tal? ¿Qué tal ahora? Ahí lo tenemos nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Le decía muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarles y compartir con usted y con su distinguida audiencia este saludo y atender la pregunta. En efecto, la regulación que fue materia del proceso de toma de medidas obligatorio significaba que no se paraliza. Por esa razón, evidentemente, no se cumplió con la resolución y no se tomaron las medidas, porque decía que no se paralizaba y no debía paralizarse. Ahora conozco que, en efecto, parte del sistema de toma de medidas en los medidores domiciliarios y de industrias y de comercios, negocios, está tercerizada una parte, no todo, pero está una parte tercerizada. Bueno, pues el artículo tercerizada. Bueno, pues el artículo tercero de la resolución dice exactamente eso, que están involucrados todos. Nadie puede, dice, nadie puede. Y dice, compañías, contratistas, subcontratistas, a todo el mundo les llega esta resolución de que no pueden paralizar sus actividades. Y entonces ahí está, de hecho, el incumplimiento. Y entonces, lógicamente, a ese hecho de no tomar las medidas, viene el complemento de tomar una decisión que es, vamos a tomar el promedio de las mediciones de los últimos seis meses. Y esto, evidentemente, como he manifestado en algunas ocasiones, esto es falta de sentido común. Estábamos ya viviendo una pandemia. De hecho, la pandemia significaba un confinamiento y en algunos sectores de la nación, donde las temperaturas son mucho más altas, significaba un mayor consumo, porque estaban prendidos con aire acondicionado, ventiladores. Y además, el teletrabajo y la teleeducación también funcionaba así, quería decir, de todas maneras, mayor consumo. Entonces, no se sensibilizó, no se tomó el hecho, además de que era prohibido, que acabo de señalar, simplemente no hubo sentido común para poder realizar esta facturación, y se la hizo. Y ahí viene el reclamo. Entonces, evidentemente, el presidente, cierto, sanciona, el presidente premia también, el presidente beneficia. Y es lo que hemos visto a continuación. Porque esta resolución vino inmediatamente, después de que se declaró el estado de excepción. Inmediatamente. Y entonces, todas las empresas ya sabían lo que tenían que hacer. Ya sabían. Sin embargo, se portaron demasiado cómodos y no llegaron a hacer lo que debían hacer. Que era precisamente, por ejemplo, en el caso de los consumidores con tarifa de dignidad, ellos, si estaban atrasados, algunos, no todos, si estaban atrasados, no se les iba a suspender el servicio eléctrico, natural. Eso era parte de la resolución del presidente. Es más, como la tarifa de la dignidad tiene sus límites superior en la costa, en Galápagos, en la Amazonía, en el Oriente, y un límite superior diferente para la sierra, dependiendo de las temperaturas. Y, por supuesto, significaba que podían consumir más, pero no se les iba a afectar. Ahora, señor ministro... Esa era la tarifa preferente, beneficiosa. Sí, perdón. Sí, quería consultarle, señor ministro. Pero usted nos dijo que una parte estaba tercerizado. Quiero entender que una empresa privada hacía el trabajo de lectura de los medidores de consumo eléctrico en algún sector de la población, en algunos sectores del país. Mi pregunta es, entonces, ¿en qué porcentaje de la población se observó un incremento irreal, si usted quiere, en el consumo eléctrico? Y, por tanto, eso se vio reflejado en la planilla de consumo que les llegó a los hogares. Bueno, evidentemente, en la parte de la costa, ¿no? Hay mayor consumo que en la sierra, desde el punto de vista domiciliario, natural. Entonces, ahí se refleja el aumento, ¿no? Pero, como le manifiesto, viene la corrección. La corrección es muy importante porque esta es la decisión última del presidente y que la estoy implementando yo como ministro a través de cada una de las instituciones, en este caso, Arconel, también, que es de la agencia de regulación y control, a través del viceministerio de Electricidad, viene la corrección. Y la corrección es, lo que se hizo va a ser corregido y va a ser devuelto, la sobrefacturación, porque existe una sobrefacturación. Ya se cometió el error, ya se sancionó el error, ya se van a seguir dando otras disposiciones y otros cambios que incluyen a las compañías, a las empresas distribuidoras. Se cambiarán de la misma manera, pero siguiendo el debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos directorios que hay aquí. Son esos directorios los que comandan la acción, la gestión. Entonces, el día de ayer ya se cumplió una parte. La del director ejecutivo de Arconel, que lo suspendió directamente el presidente de la República. Y entonces, el directorio ya ha dado por terminadas sus funciones. Ya se tiene un nuevo director ejecutivo. Y lo mismo tiene que ocurrir en las otras empresas de distribución. Esos son los correctivos. Pero además, ya existe una nueva regulación en el sentido de tarifas planas, reducidas, rebajadas, para los consumidores. También esto se verá reflejado a continuación. Pero el tema es que estas tarifas se las tiene que llevar a marzo. O sea, hay un problema de... Hay un tema, perdón, de refacturación, porque todo lo que se facturó antes, ahora tiene que ser también, de acuerdo con la rebaja que introduce esta nueva regla, esta nueva regulación, tiene que ser devuelto si es que hubo el exceso. Ahora, seguramente no se va a devolver de manera física y en efectivo, sino generando créditos para el consumo del mes siguiente, imagino yo, no sé. Correcto. Entonces, el sistema mismo va a generar el crédito en la siguiente planilla. Ahora, también se abren otras posibilidades de devolución. Entonces, entre ellas, también he pedido que se abra la posibilidad de devolución en efectivo. Algunas familias pueden apreciar de una manera diferente la devolución en la planilla del siguiente mes de consumo comparada con la devolución en dinero, en efectivo. Porque es su dinero. Y es lo que la resolución, por la decisión del presidente de la República, debe reflejarse así. Y esto está actualizado, señor ministro, ya. Sí. Entonces, esos mecanismos son abiertos, son disponibles. La forma como cada consumidor quiera que, si quiere que se le devuelva en efectivo, tiene que acercarse a la compañía y decir, a mí me devuelven en efectivo y la compañía le va a devolver en efectivo. Y ahora, ¿cómo se va a estimar cuánto es lo que tiene que devolverle? Porque lo que sabemos es que no hubo una lectura física fehaciente del consumo, se trabajó sobre un estimado, y a ese estimado se lo promedió en los últimos seis meses, según lo que nos ha dicho. ¿Cómo sabemos el porcentaje o el valor efectivo que hay que devolverle al ciudadano? Ahora ya están las medidas. Ya se leyó. Se reactivaron nuevamente el personal que hace la medición, pero además tenemos también una parte del sistema que tiene ya una medición remota. O sea, en esos no se produjo ningún problema. Es en aquellos que todavía se hace la medición física con la presencia. Entonces, evidentemente ahora, este es data. Comparamos con la data anterior, es el promedio, no quiere decir que no había data. Sí, sí había. Es esta data, la nueva, la que se va a utilizar como parte del procedimiento para definir, no es un estimativo, se va a definir cuánto era verdaderamente lo que debía haber sido facturado en abril, que es el mes que no se midió. Y a la fecha, señor ministro, usted tiene un monto ya definido, si es que ya hay la lectura de los medidores, ¿desde cuánto se cobró en exceso a nivel nacional por este error? No, 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 no hay ese monto todavía. No está estimado, no está definido, porque estamos viviendo diferentes momentos. Estamos viviendo ahora ya con una nueva regulación. Hay otro momento. Entonces, hoy día, por ejemplo, para todos los consumidores que están por encima del consumo de 500 kilowatts hora, ya existe una tarifa ha bajado de 14 a 10.50. O sea, ahí hay un ahorro, ¿no es cierto? Ahí hay una rebaja. Ese es el kilovatio hora. En el kilovatio. Y esta tiene que ser llevada a marzo. O sea, se aplica desde marzo, desde cuando se inició el estado de excepción. Y se va aplicando hasta que concluya el estado de excepción. O sea, esa rebaja es real. Hasta el 15 de julio sería en teoría. Bueno, puede ser julio. Y ahí termina. Después se regresa al sistema tarifario anterior. No es lo que dice también el ministro. Se va a revisar todo el sistema tarifario. Porque estamos entrando en un proceso de una normalidad distinta. Y entonces, usted y yo vamos a coincidir que, por ejemplo, este sistema de comunicación vía videoconferencias se van a continuar. Quiero compartir con usted. Y esto va a significar que hay también un proceso de consumo eléctrico que no se registra en los periodos anteriores a la pandemia. Porque pocos hacíamos lo que se conoce como oficina en residencia. El home office. Entonces, ahora la gran mayoría y quería compartir con usted con su distinguida audiencia que el presidente Macron, Emmanuel Macron, en Francia, ya tiene un estudio realizado para Francia en el que se revela que probablemente más del 50% de la población jamás regresará a una oficina. Trabajará por teletrabajo. Fíjese usted, esa es una importantísima información de las lecciones que se vienen con el manejo de la pandemia. Bueno, hay que considerar la penetración del Internet y las realidades que tiene cada país y cada ciudad. Seguramente no es en ese porcentaje en el Ecuador, pero algo de ese estudio se va a sentirlo acá. Claro, será diferente naturalmente porque la penetración, como usted dice, es totalmente diferente en un país tan avanzado como Francia comparado con el Ecuador donde, por supuesto, existen algunos, yo creo que en algunas partes de la nación, no existe Internet todavía. Entonces, se necesita primero desarrollar la internetización para poder estimar cuál va a ser el verdadero impacto del no regreso al trabajo presencial. Señor ministro, permítame topar brevemente otros temas que atañen a su cartera. No tenemos mucho tiempo lastimosamente para extendernos. Evacuamos el tema fundamental que es el que terminamos de explicarlo, el de la sobrefacturación de las planillas eléctricas. ¿Qué pasa con el precio del petróleo y la producción del Ecuador, señor ministro? Muy bien. Esta, afortunadamente, el precio se ha estabilizado. Está estabilizado más o menos entre 37, 39, a veces subió 40, está en 37. Creo que está encontrado, está encontrando el plató. Se está haciendo plano. Ya lleva varias semanas, ya lleva varias semanas en este, en este grado de fluctuación. Es bueno, pero además da señales también. Quiere decir que va a ir exactamente de la manera como en otra ocasión conversaba con usted, va a ir lentamente el crecimiento del consumo. Conforme, esta es una relación casi directa, conforme aumenta el crecimiento del producto interno bruto de cada país, va a aumentar el consumo. Y si aumenta el consumo, va a aumentar el consumo de energía. Y si aumenta el consumo de energía, va a aumentar el consumo del petróleo. Y si aumenta el consumo del petróleo, va a aumentar los precios. Esto es lo que hemos visto. La primera reacción de esta reapertura de la economía al trabajo. Vamos de regreso al trabajo. Y entonces, cada país va a vivir una diferente experiencia, pero ya la estamos viendo. Y por eso digo yo, sí va a ser lenta, va a seguir, va a seguir aumentando. Pero de manera lenta. Y por eso, repito, creo que podríamos terminar con un promedio del año 2020 para el Crudo Oriente entre 25 y 30 dólares por barril. ¿La producción cuál es, señor ministro? ¿Perdón? ¿La producción en qué cantidad de barrioles estamos? Llegamos ya a los 528 mil barriles. Antes de la pandemia, alcanzamos 535. O sea, ya estamos prácticamente regresando a los niveles de producción que teníamos anteriormente. Ambos, por un lado, Petro Amazonas y por otro lado, las compañías privadas. Entonces, entre los dos, suman 400 y pico más, 100 y pico, 528 mil barriles por día. Quiere decir que gradualmente hemos ido recuperando los niveles de producción. Ahora, lo mismo debe ocurrir en el otro lado de la medalla, que es en las exportaciones. Y en efecto, no hemos detenido las exportaciones. Siguen abiertas lo que se llama en comercio exterior las ventanas de exportación y van cada uno de los importadores de compradores del petróleo crudo ecuatoriano tienen su respectiva fecha para poder acoderarse encargar tanto petróleo crudo oriente como napo de cualquiera de los dos terminales que tenemos en bala. Señor ministro, se quedan muchos temas, lastimosamente el tiempo no nos permite extendernos, quiero comprometerlo para en una próxima ocasión seguir evacuando importantes temas que atañen a su cartera. Le queremos agradecer por habernos atendido al ingeniero René Ortiz, ministro de energía. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted por la atención. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.